Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios en Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos además suscribirse es totalmente gratis te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo en este vídeo hablaremos sobre los cuatro peores monstruos de la humanidad criaturas que son reales y con las cuales nunca jamás querrás toparte empecemos por nuestro poderoso y peludo amigo Bigfoot o pie grande en español que aunque por lo visto no cuenta en sí con maldad si puede ser bastante peligroso para cualquier persona ya que esta criatura podría acabar con tu vida fácilmente aunque anteriormente se han revelado imágenes y supuestas noticias donde cazadores lo han atrapado esto es falso pues esta criatura es mucho más inteligente de lo que imaginamos sus orígenes se desconocen no se sabe si realmente es originario de la tierra o si llegó de otro mundo y lo digo porque Bigfoot no solo es uno sino que es toda una especie así que por favor evita entrar en lo profundo de los bosques y si decides hacerlo hazlo con un automóvil para que puedas escapar de él en el puesto número 2 tenemos al hombre lobo a diferencia de lo que se cree este no solo habita en los bosques sino que también puede andar suelto en la calle la ciencia ficción y las películas nos han dicho que el hombre lobo es una persona que muta a la metamorfosis de hombre lobo aunque esto no está tan alejado de la realidad ya que simplemente es una representación mitológica no es exactamente lo mismo ya que la verdadera leyenda del hombre lobo dice que cuando la luna llena sale los espíritus malignos y las entidades demoníacas pueden escapar del infierno para manifestarse en hombres lobos y toman la apariencia y las características de un hombre lobo humanoide su origen demoníaco podría explicar fácilmente por qué a la hora de devorar a una víctima son tan carniceros y crueles si no quieres toparte con este ser por favor nunca salgas a la calle cuando esté la luna llena y no andes por lugares no transitados o que estén solos porque podría ser una víctima para el hombre lobo en el número 3 tenemos al vampiro verde generalmente los vampiros suelen tener una apariencia pálida pero el vampiro verde tal como su nombre lo dice tiene la piel verde no es que existan varios sino que solo es uno y se cree que es el verdadero drácula y el rey de todos los vampiros por eso es que tiene la piel verde porque también tiene ascendencia reptiliana pero conservando su forma humana y esa es la verdadera razón por la que tiene la piel verde y vive en un castillo en las montañas de Francia así que si un día ves un castillo en las montañas no se te ocurra acercarte ya que serás raptado y muy probablemente y lamentablemente sacrificado en un ritual demoníaco en el número 4 tenemos una historia muy bizarra y las películas de Pennywise se inspiraron en este hecho me refiero al alma de un criminal que fue detenido en los años 90 por hacer cosas perturbadoras con sus víctimas este sujeto siempre se vestía de payaso para lastimar y dañar a las personas mientras les hacía cosas horribles hasta que fue atrapado y murió en prisión después su alma se quedó atrapada en este mundo y lo peor de todo es que no tenía su apariencia humana sino su personalidad de payaso siniestro y lo peor es que se te puede aparecer en cualquier lado y se te puede presentar como una persona muy amable de carne y hueso quizás algún día tú estés en la calle en medio de una lluvia y ahí te pueda ofrecer llevarte a tu casa pero tenlo por seguro que en esos momentos te raptará y te llevará para hacerte cosas horribles a su hogar un lugar abandonado donde le hace cosas horribles a sus víctimas para nunca caer en sus garras simplemente no confíes en nadie en la calle pero déjame en la caja de comentarios conocías la historia de estos monstruos y espíritus y con cuál crees que tendrías más posibilidades de sobrevivir o escapar todo eso déjamelo en la caja de comentarios ¡Suscríbete al canal!